Estos 186 años del partido nos encuentra en la agrupación haciendo un lanzamiento de lo que es, desde la agrupación, las elecciones de los jóvenes, una elección que tiene mucho que ver más con el futuro del partido que con lo que se celebra hoy. Hoy estamos celebrando los 186 años de la divisa, los 186 años que se decretara por una firma del general Manuel Oribe que el partido iba a llevar la divisa con la inscripción defensores de las leyes y de ahí se ha forjado, junto con la historia del país, se vienen forjando conjuntamente ambas, la historia del partido, la historia del país, porque de alguna manera el partido ha sido puntal en la historia misma del país y eso hace y nos obliga de alguna manera a empezar a pensar no en lo que pasó, sino en lo que se viene y es por eso que usamos y estribamos en esta fecha para hacer el lanzamiento de las elecciones de los jóvenes, para hacer conocer a la dirigencia de la agrupación Manuel Oribe que se van a celebrar estas elecciones y de qué manera tenemos que encararla para generar una elección de acuerdo a determinadas reglas que tenemos que, conjunto los compañeros, de ver sistemas de sublemas, sistemas de todo lo que tiene que ver con la ingeniería electoral, pero también con motivar a todos los gurises que sean simpatizantes del partido para que esta agrupación y que este partido sigan teniendo más que 186 años.